Bueno, esto es una grabación para Leonardo José Villoria, eh, Mora, el grupo, eh, este, esta gente, del grupo, este, como es la cosa, eh, el grupo Undersea Family, entonces, eh, listo, Under Family, eh, listo, la pelota que rebota, eh, listo, un poco de ahí, eh, listo, ni idea como va a ser el ritmo, eh, listo, solo quiero que mi gente tenga ánimo, así es como hacemos la vida, solo quiero que levantes y tengas ánimo, a ver, échate, solo quiero que mi gente tenga ánimo, confrontando el futuro y el presente, solo quiero que levantes y tengas ánimo, Estas dedicadas, a la gente que está salada, lo que día a día coño, no le sale nada, dedicada, a la gente que está amargada, porque su vida no fue el sueño que siempre esperaba, Panas mío, deja el tiro, ya basta de tu despecho A los hechos pechos que tus cachos ya peguen del techo Tú eres fuerte y esta vaina no se trata de la suerte Si lo único que no se soluciona aquí es la muerte Y sin embargo, de los que se fueron no se olvida Que Dios me los bendiga y ellos nos cuidan de arriba Para ya de estar hablando, ya basta de tu complejo Para de creerte al inferior llorando en el espejo Si eres gordo, si eres flaco, si eres blanco, si eres negro Si eres alto, si eres bajo y que te tratan como un perro Pa' los cerros, pa' los bloques, pa' las urbanizaciones La vida es una pasantía que vacilo con canción Solo quiero que mi gente tenga ánimo Así es como hacemos la vida Solo quiero que levantes y tengas ánimo A ver, déjate Solo quiero que mi gente tenga ánimo Confrontando el futuro y el presente Solo quiero que levantes y tengas ánimo Párate, ¿quién me opina que estés en la cama? Si la vida es una sola y no se para por tu drama Ey, Jesús murió en la cruz por ti para mostrar el sistema Si no buscas soluciones, eres parte del problema Ánimo, que el simple hecho de estar vivo se celebra Aunque debas treinta y la quince, ni quedes en la quiebra Ya no juegues quino, terminales, triple o loton quiz Si está claro que en la vida el dinero no hace feliz Ya no muestres tus carencias, muéstrame lo que tú tienes Ser feliz es gratis y esa vaina a todos nos conviene Que respeto y con que orgullo veo al discapacitado Que lucha contra corriente, ejemplo pa' el que está chantado Y si la vida te ha golpeado, con enfermedad a tu lado Demuéstale que eres tío y si respira ya has ganado Si eres raro y si eres loco, con ánimo haz tu trabajo Aquí no importan las edades, viva la vida, carajo Solo quiero que la gente tenga ánimo Así es como hacemos la vida Solo quiero que levantes y tengas ánimo A ver, déjate Solo quiero que la gente tenga ánimo Confrontando el futuro y el presente Solo quiero que levantes y tengas ánimo Yau, 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 yau NK Profeta Las Naciones Unidas Yau En colaboración con mi pana de Colombia Andrés López Agradecido con la gente de Facebook que le puso el nombre al tema Y ahora Andrés, vamos a ver qué es lo que tú tienes Suéltala Jairo, mediadores No, ahí va todo eso No existe el humo contra el aburrimiento No existe la pepada de la felicidad No hay nada más deprimente que un antidepresivo Solo siendo gente decente Confrontando el futuro y el presente A ver mamita sea feliz A ti como es y usted pa' frito también Esa es mi mamá y ese es mi papá La generación J y la AA La de más allá y la guayaba ya va va Ola, a ver, déjate Dumbay digi 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 bum digi bum 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 Awww 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 Awww